Esto está que arde. Necesitas calor, aquí estoy yo. Y como la playita llama, no te pierdas el casting playero. ¡Buena! Donde te mostraremos todo lo que necesitas para pasarla bien este verano. Ya nos identificaron, ¿no? Ahí veo una mariposa que quiere volar, no sé. J.B. en ATV. ¡Soy la sombría! Esta parece un cooler. Este sábado, inmediatamente después de Marimar, enciende la magia. ¡Gracias!